¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Siege Amigos, amigas, hoy vamos a comentar el cambio más polémico que vosotros Por lo menos a vosotros menos os ha gustado, que es en este caso el cambio de Smoke Para la gente que no lo sepa, ayer subí un vídeo de las notas del parche cambios de balance Que publicó ayer Ubisoft, que a día de hoy ya están disponibles en los Technical T-Server En los servidores de prueba de Ubisoft, así que vamos a probarlo Y dentro de 2-3 semanas esto lo tendremos, si no pasa nada, si no ocurre nada, si no le cae mucho hit a Ubisoft Todo lo que han comentado dentro de 2 o 3 semanas lo tendremos en el juego normal Y como este ha sido el cambio más polémico, el cambio que menos os ha gustado Y el cambio que más habéis comentado en ese vídeo en los comentarios Hoy, amigos y amigas, vamos a probar el gran nerfeo que le han dicho a Smoke Que la gran polémica de todo esto es que no le veis lógica alguna Y estoy completamente de acuerdo con vosotros Antes de pasar a una caza del terrorista, donde vamos a jugar una caza del terrorista Pero primero vamos a probar si en este caso el funcionamiento de su habilidad es mínimamente lógico y correcto Para la gente que no lo sepa, ayer vimos, como he dicho, las notas del parche Los cambios de balance que se vienen dentro de unas semanas al juego Y en esas notas del parche estaba un nerfeo bastante, bastante interesante para Smoke Básicamente lo que le han nerfeado, lo que le han hecho a este operador es que ahora su propio humo Que él mismo ha diseñado y que tiene una máscara, en teoría, para poder ser inmune a ese humo Ahora es vulnerable La pregunta es, ¿por qué han hecho esto? Bueno, la única pregunta del por qué han hecho esto es porque Smoke a día de hoy es el mejor ancla del juego Y lo han hecho, lógicamente, para que no tenga o para que no sea ese ancla tan top y tan insuperable Que lleva siendo todos estos años atrás Esa es la única explicación que puedo sacar al respecto de este nerfeo Pero luego, la cosa es, le afectará, ya sabemos que es vulnerable Pero le afectará su propio humo que él ha diseñado, incluso teniendo una máscara antigas Le afectará exactamente igual, será igual de vulnerable que los demás Será igual de vulnerable que sus compañeros, será igual de vulnerable que sus enemigos Vamos a verlo, como digo, en una caza del terrorista Así que, amigos y amigas, dejadme abajo en los comentarios qué os parece este nerfeo que le han hecho a este personaje Como digo yo, la única explicación que le veo lógica a esto es que, lógicamente, lo han hecho, lo han nerfeado Para que no sea ese ancla tan indiscutible que es, a día de hoy, que lleva siendo todos estos años atrás Así que, primero, vamos a probar Es muy importante Y lo que, de verdad, yo entiendo que le hayáis hecho este nerfeo Pues, lógicamente, para que no se utilice tanto Para que haya otros anclas en el juego que se utilicen más Pero, por favor, no os vayáis muy lejos de ahí Habéis hecho una estupidez Podríais haber salido con muchas cosas Habéis hecho una estupidez Pero dentro de esa estupidez Está la cagada máxima Y la cagada máxima, bajo mi punto de vista, es que el humo le afecte exactamente igual a Smoke que a los demás operadores Eso no tendría ningún tipo de sentido Y es lo que vamos a probar a continuación Vea, va Tres Vale, el humo, el humo, si os dais cuenta, creo que ha cambiado El icono del humo ahora tiene como, yo que sé, franjas de humo más detalladas y más Vamos a probarlo, ¿vale? Tipo, no ha cambiado otra cosa La distancia de tal No ha cambiado Eso sigue siendo exactamente igual Simplemente han cambiado de que ahora Smoke es vulnerable a su propio humo Vamos a probarlo ¿Cuánta vida nos quita? Vamos a verlo ¿Vale? Bueno, te quita... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te quita exactamente lo mismo Te quita exactamente lo mismo ¡Wow! Te quita exactamente lo mismo que a un operador normal No sé de cuánto a cuánto te baja la vida Pero empieza quitándote poco Y luego acaba quitándote más o más rápido Y estás, bueno, vas perdiendo vida más rápido como tal Esto, si no me equivoco, les pasa a todos los operadores Y ahora, lógicamente, está mi opinión y mi respuesta ante esto ¿Qué me parece esto? Bueno, pues me parece una completa estupidez Lo digo completamente Luego, luego, sin pelos en la lengua Literalmente Es lo que he comentado Que tú le hagas un nerfeo ilógico Que no tiene ningún tipo de sentido a Smoke Pues para que se deje de utilizar tanto Lo puedo llegar a entender Incluso, aunque ese nerfeo sea ilógico Lo puedo llegar a entender Pero que tú Que tú Le pongas Que le afecte Incluso Siendo él El lore del personaje Nos dice Que él ha sido el que ha creado este humo Que él Ha sido el que ha creado una máscara antigua Para que no le afecte ese propio humo Bueno, pues te has cargado Completamente el lore del personaje Y aparte Haces Que le afecte Su propio humo Exactamente igual Que a los demás operadores Tío Es que Tipo No entiendo Se lo podrían currar un poco más Las cosas Yo creo que no es muy complicado Currarse un poco más las cosas Quiero decir ¿Qué les cuesta, gente? ¿Me haces este nerfeo? Bueno, lo puedo llegar a comprender Es una estupidez más grande que nada Porque le podrías Lo podrías haber Le podrías haber salido a este operador Con cualquier cosa Metiéndote Con su habilidad En el sentido de que Pues yo que sé No dure tanto No tenga tanta distancia Como en 2017 No sé Que no quite tanta vida No sé Le podrías Podrías haber salido Por un montón de sitios Bueno, y has salido Por el sitio más ilógico Que podía salir Bajo mi punto de vista Literalmente Han salido Por el sitio Más ilógico Que podían salir Bueno, esto De verdad, ¿eh? Es que No tiene mucho sentido Cuando hacen algo bien Yo cojo y lo digo Sin problema De hecho Es que de verdad Soy el primero Que lo dice Pero, tío No entiendo, tío De verdad, ¿eh? Tipo No entiendo, gente Algunas cosas Que hace Ubisoft, tío De verdad Con los personajes Yo entiendo Que quieras nerfear A este operador Porque es un operador Que esto es indiscutible Y yo creo que nadie Me puede decir otra cosa Pero Smoke Lleva siendo Muchos años atrás El mejor ancla del juego Es el operador Que menos nerfeos Ha tenido En estos últimos años Recordar Que pocos cambios Se han hecho A este personaje Como por ejemplo Al principio Os estoy hablando De hace muchísimo tiempo Smoke El alcance De sus humos Era muy Pero que muy pequeño Ahora Es mucho mayor Eso Es un buff Que le hicieron Al personaje Bastante, bastante bueno Y creo que no le han hecho Nada más Quiero decir Simplemente le han hecho eso ¿Vale? Simplemente le han hecho eso Y bueno Pequeños cambios En el humo De que ahora Pues yo que sé Se ve más transparente Y ese tipo de cosas Pero eso Son cambios Muy, muy poco ¿No? Pero que estamos hablando De uno o dos cambios Que le han hecho al personaje En los seis años Que llevamos jugando Este juego Quiero decir Es un personaje Que tú perfectamente Puedes dejar como está Y modificar pequeñas cosas Y que esté muy bien De verdad lo digo Tipo No, no necesitas nada más ¿Quieres, quieres empeorar Al personaje Porque es un operador Que está a un nivel increíble Y necesitas nerfear Y necesitas nerfearlo Para que se utilice Otros personajes Lo entiendo perfectamente Es que es Es lógico ¿No? Es normal Que tú quieras Que en tu juego Se usen más personajes Que uno solo Es completamente normal Y es completamente lógico ¿No? Pero que tú Le hagas esto A un operador Que tú te cambies Que tú te cambies Con el poco loro Que tiene un personaje Completamente Porque te ha salido De la polla Nadie ha pedido Este cambio No sé Yo creo que podrías Haber salido Por muchos sitios Diferentes Yo creo que podrías Haber salido Por muchos sitios Diferentes Si tú Si tú quieres Que este personaje Que esto lo estamos Dando por hecho A lo mejor no Pero yo creo Que han hecho Este cambio Le han hecho Este nerfeo Para que Otros operadores Ancla De su rol En este caso Pues se utilice más Como puede ser Maestro Como puede ser Mute Como puede ser Yo que sé Operadores Ancla Pues yo creo Que lo han hecho Pues lógicamente Para que se utilicen Más Pero yo creo Que si Si esa es la Conclusión De esto Que yo creo Que es Tipo Si esa es la Explicación Del por qué Han hecho esto Que yo creo Que la es No lo comprendo Tipo No lo termino De entender Podrían haber salido Por muchos sitios Diferentes Tipo Ahora el personaje Va a cambiar Mucho Y tal Y va a molar Porque el juego Va a cambiar Y tal Pero Una cosa Es Hacer cambios Para que cambie El juego Lógicos Y hacer cambios Inútiles Tipo Eso no tiene Mucho sentido Sabes Tipo Eso no tiene Mucho sentido Y que tú Me toques un operador Por la cara Aparte Haciéndole algo Que no tiene sentido Porque es que Tipo Es que tiene una puta Máscara 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 Antigas Gente Es que No es lógico Que le quite Exactamente Lo mismo Que a un operador Que no tiene Máscara O que no Sabes lo que os quiero decir Que Smoke Ha sido el que Ha diseñado su propio humo Que Smoke En teoría Siempre debería ser Inmune a su propio humo Que tú quieres hacer Lo vulnerable Lo entiendo Pero que tú Me quites Toda la vida De golpe O me quites Lo mismo de vida Que a una persona Normal No lo termino de entender Quiero decir No tiene mucho sentido ¿Sabes? No, no tiene mucho sentido No lo comprendo Pero bueno Simplemente eso Chavales La verdad Un vídeo dando mi opinión Al respecto De este cambio Que le han hecho Smoke Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Opiniones Y nada Espero que os haya gustado este vídeo La exopresión se agradece Apoyarlo Para en este caso Traeros Más vídeos Jugando los Technical T-Server Y hablando Sobre más cambios Que hemos tenido Como por ejemplo El cambio de Bandit El cambio de las Claymores Ese tipo de cosas Que la verdad Que no están tampoco Nada mal Así que amigos y amigas Toca despedirse Un placer como siempre Gracias por el apoyo Ativar la campanita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Un placer como siempre Y como digo Estaros atentos Porque se viene Todo el contenido Nuevo Que se viene a Rainbow Siege Estos días ¿Vale? Así que un placer Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós